Aquí estamos en el Zócalo, la Ciudad de México. Aquí estamos en el Zócalo, la Ciudad de México. Aquí estamos en el Zócalo, la Ciudad de México. Aquí estamos en el Zócalo. Aquí estamos en el Zócalo, Diciembre de 2007. Acaban de inaugurar la pista de hielo. Está lleno, lleno, lleno el Zócalo. Precioso. La pista de hielo está de ese lado. Un ambiente increíble, un día increíble, repleto de sol. Está Fernanda aquí en su ambiente perfecto. El 16 de septiembre del 2006. Ya terminó el desfile. Y aquí estamos en pleno Zócalo. Muy bien, Fer. Están en el Zócalo. Y aquí estamos 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 en el Zócalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, logrado, Pedro! ¡Corre, Golden! ¡Corre, Golden! ¡Corre, número dos! ¡Corre! ¡Corre, Golden! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Golden! ¡Corre, Golden! ¡Corre! Esto ya es... el fin... de la carrera. Estos perros ya están descansando tantito. Pero sí es una escena increíble. Pero sí es una escena increíble. Perros cansados. Y aquí está Fer pensando en su güeris. ¡Corre, Golden! ¡Corre, Golden! El día... Nacional Financiera. Y SAT, que es Secretaría de Hacienda. El periódico Excelsior. Vamos a move... ...here to our right. And we're about to take a right to go into the Alameda. Here we are on our bike trip. That's Correos, Bellas Artes. Famous Sanborns. Gandhi, Sears. And we're about to head on into the Zócalo. The second biggest central square in the world. Behind Tiananmen. And China. Abanamek's building. Abanamek's building. Abanamek's building. Hofanai. Mon случае. Thank you... A famous song, Había habido otro café ¿Quién sabe que tienen aquí en el Zócalo? Mira ¿Tú sabes que hay en el Zócalo? ¿Qué es eso? Y hemos llegado Y estamos muy cerca de la bolsa mexicana de valores El University Club Estamos pasando Y estamos muy cerca del antiguo edificio De Grupo Azteca Aquí está un anuncio del PRD Ahí está el edificio antiguo de Grupo Azteca La primera oficina De babies Just a gorgeous Gorgeous day Getting up on the Angel The US Embassy Which is behind all these bars Because of the Lopez Obrador demonstrations We're coming up on the Angel And a few of the most important office buildings Express One side And HSBC we will see On the other side In just one second And all Sundays Are generally full of A lot of activities There it is The HSBC New Latin America Corporate headquarters And we're getting close To the Diana Fountain Chapultepec Castle Chapultepec Castle The tallest building In Latin America Torre Mayor It's coming up And a brand new Luxury High-rise Residential Apartment complex I think it's called Regency Or something like that This is it right here Still has not been Occupied at all This is it Oh no it's called St. Regis Sorry There is the Torre Mayor We have Day of the Dead Was just A couple of weeks ago So we have Large Day of the Dead Skulls Up and down Reforms Quite spectacular Look at these things Almost In front of the Chapultepec Castle Beautiful Mexican flag So we have The old Traditional Mexico With the brand new Torre Mayor